Hola, muy buenos días. Atento porque este vídeo está patrocinado por la web Lectera, que es una de las más famosas para hacer cursos online, que tienes un chorro de tipos, estilos, segura dificultad, incluso todo está en cuatro idiomas, incluido el español, o sea que no quieren más. De hecho, quédate hasta el final del vídeo porque si te molaría crear un canal de YouTube o recibir a saco de likes en tus redes, te voy a regalar algo que te va a ayudar a fuego. Espera, espera, que no me quiero adelantar porque antes te quiero hablar un poquito de mi curro. Como ya sabéis, yo me dedico todos los días a sentarme aquí, delante de mis siete pantallas, la cámara, el micrófono, un papel albal, el bocadillo, los focos, la tela del fondo, que está guapísima. Y ahí sin descanso no paro de crear contenido para las diferentes plataformas, Instagram, TikTok, Twitter y sobre todo YouTube. Prácticamente podríamos decir que los creadores de contenido que tenemos más o menos el mismo rollito somos una especie de juglares o presentadores o, yo que sé, blogueros, DJ evolucionados. Y ya que estamos, te voy a comentar algunas curiosidades de los blogs y cómo han ido cambiando hasta llegar a lo que son a día de hoy. Mira, los blogs se crearon en 1979 cuando un par de estudiantes de una universidad de Estados Unidos dijeron, ¡Esto es un blog! Y así, con esa herramienta, podían comunicarse con los diferentes usuarios de la universidad, poner noticias y esas movidas. La cosa fue de ese rollo un poquito aburrida hasta que en el 94 se crea links.net, donde los usuarios ya comenzaban a plasmar y a compartir las reflexiones personales y conclusiones de la partida que estaban viviendo ahí en la tierra. ¡Flipas, eh! La gente leyendo las paranoias que escribía otro tío por ahí que no conoce de nada. Bueno, pues ese fue el pistoletazo de salida para que poco a poco la gente, que es una cotilla y una curiosa de la leche, empezase a demandar más y más de ese contenido. Y con eso llegó en 2003... ¡Oh! ¡WordPress! Hizo estallar el boom de los blogs. Y es que ¿quién no ha tenido una web allí, eh? Creo que es de primero de internet. Eso y tener un email, arroba hotmail o gmail. O sea, es básico. Después llegaría MySpace. Y también tendríamos a Blogger, que la compró Google en 2003. Pero las cosas en el fondo iban evolucionando. El texto con el paso de los años y el éxito de YouTube fue poco a poco sustituido por el audio y el vídeo. Creando los podcasts, eh, que se ve que ahora han vuelto a estar de moda, como las chapas de Alf. Y los videoblogs. Y aquí es donde entro yo, eh, con el vídeo. Donde al principio, eh, empecé a contarte mis tonterías mezcladas con eventos históricos. Y con el paso de los años, pues aquí me tienes, eh, resumiendo a mi estilo toda clase de materias y temáticas. ¿Y a mí qué más me da lechero? ¿Pero por qué me cuentas esto? ¿Te estás muriendo o algo? No, hombre, no, no, no. Bueno, aunque sí, ¿no? Todos nos estamos muriendo. Uno más rápido, otro más lentos. Pero bueno, a mí no me han dado todavía la fecha para la desconexión. Así que yo, ojos cerrados, nunca pedí. Lo que quiero decirte es que antiguamente en internet había un problema. Y es que muchas veces buscabas algo y todavía no existía. Por ejemplo, un tutorial de cómo usar una tijera. Pero es que a día de hoy, pfff, voy a buscarlo, eh. Es chungo. A día de usar una tijera es complicado. Ya, topetado, topetado. Y no sabes cuál elegir. No sabes, no sabes demasiado. Y es que nos estamos saturando, ¿vale? Tienes mil versiones de algo. Y si lo piensas mucho, la única diferencia entre estos vídeos, en mayor o menor medida, es la del comunicador que está ahí para explicarte algo. Por ejemplo, los temas de los que hablo en mis vídeos seguro que están en otros canales, con otro presentador en castellano, todo perfecto explicado, bla, bla, bla. Pero tú, que molas muchísimo, has decidido verlo aquí conmigo, ¿eh? Porque somos colegas, te mola como lo cuento. Y no me enrollo, que la vida no está para perder el tiempo. Y aquí es donde entra la web de lectera, faun. ¿Eh? Qué bien metido el patrocinio. Pff, no te has dado ni cuenta. ¿Por qué no te ha pasado que buscas algún curso online y las plataformas son una mierdola, no están en tu idioma, los temas no son exactamente lo que buscas, y al final, pff, pasas de todo y dices, ah, mierda. Bueno, pues en la web de lectera tienes una buena lista de temas. Además de que aquí, pff, no son unos matados, ¿eh? En 2021 ganaron un premio a la mejor web de cursos y ahora mismo tienen a más de 300 empleados. Además, como te dije al principio del vídeo, hoy quiero enseñarte una marcadita que los de lectera han tenido con todos los locopixas que seguís a toda leche. Porque, chavales, nos van a regalar, vaya de face, una serie de 15 cursos que se centran en todo lo relacionado con mi trabajo. Es decir, te van a ayudar a ser un creador de contenido, influencer o como quieras llamarlo, o por lo menos mejorar, ¿eh? No hace falta que vivas de esto, pero a lo mejor, pues, diciéndome cómo mola. O sea, luego currículum, te viene un trabajo, todo, ¡pum, bam, bum, 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 bum! Además de cada uno de los cursos está especificado en un tema en concreto. Por ejemplo, tienes marketing para el canal, tips de Instagram. Lo de tips son truquillos, ¿eh? Truquillos así. Luego, cómo contar un guión, monetizaciones e incluso sobre la iluminación. Y mismamente, si entramos en este, pues, mira, te van dando consejos sobre qué focos pillarte, dónde los debes colocar, dónde poner la cámara. Y también tiene otros temas, tipo vídeos en 360 grados y en VR, que yo espero hacerlo algún día eso. Me mola que flipas. Y esto es gratis, o sea, que no te estoy vendiendo nada. O sea, que somos todos amigos. Pero eso sí, te tienes que registrar con el link que te dejo en la descripción, ¿eh? Y así toda esta serie de cursos que tienen un valor de 699 dólares, pues los tendrás totalmente gratis. Así que no me seas tola y por lo menos métete a echarles un vistazo. It's free. Y además que esto fácil, mira, le pinchas al link que te dejo en la descripción, te registras con tu email y en la pestaña de mi educación, ahí se te añadirán toda la serie gratuita. Luego le das al curso que más te mole, eliges el idioma y dale. A ver los vídeos, ¿eh? Que te vendrán listados en la izquierda y tranquilo que aquí existe el reproductor de por dos, ¿eh? Para ir rápido, porque es que si no yo me pedo... Odio a la gente que habla lento. A ver, ahora hablando entre tú y yo, ¿eh? ¿Vale? Sin que me oiga la marca, fuera del patrocinio. Estamos tú y yo. Vale, yo he hecho algunos cursos estos cuando me dijeron, oye, ¿quieres hacer una promoción? Y yo, bueno, vamos a ver qué es esto, a ver si es una mierda o no, ¿vale? He estudiado comunicación audiovisual, o sea, que sé de qué hablo, más o menos, ¿eh? Entonces he estado viéndolo y, ojo, eh, ahí sí que hay cosas que de verdad te van a ayudar. O sea, son así rapidillas, ¿eh? O sea, cosas como donde ponen los focos o el micrófono que tienes que pillarte y movidas así, o los keywords, bueno, todo el SEO, como promocionar. O sea, de verdad, echar tu... Además es gratis, o sea, es que es que si no te optes... No, eh, con dos mil pavos y con el promo de lechero vale cinco. No, es que es gratis, o sea, si te mola esto, métete. Y si no, pues no. O sea, yo que tampoco he estado hecho para todo el mundo, pero también hay más cursos, o sea, que puedes echar un vistazo y hay algunos que son más baraticos que otros. Está bien la página. Y es que en este mundo alborotado hay de contenido a fuego, ¿eh? Pues tienes que diferenciarte un poquito del resto de los creadores, ¿vale? O sea, que cuanto más sepas, pues más podrás decir, hostia, pues si cambio esto... ¡Oh! Esto no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho nadie. O sea, mírame a mí, ¿sabes? Es un gorro, esto psicodélico, va, la voz de pitufo. Hablo de historia, o sea, es como lo... Hablando algo serio con un tío ahí que parece un payaso, ¿sabes? Esto nadie lo ha hecho. Aunque muchas veces pienso que si no fuese vestido así, con estas pintas, o sea, me arreglase un poquito y hablase las cosas tranquilamente, tendría el doble de suscriptores. Pero bueno, ¿eh? O sea, así molamos más nosotros. Queda aquí. Somos cuatro, pero somos cuatro bien, somos los espartanos. Así que esto es todo. Espero que sepas valorar esta oportunidad que nos ha regalado Lectera, ¿eh? Y de paso decirte que toda la gente que comente aquí y se registre en su web... ¡Oh! ¡Sortaré un gorro todo guapo del canal! Como este, que está impresionante. Y además se puede participar cualquiera porque lo voy a mandar donde salga o haga falta, vamos. Y mi internacional. Con lo que podéis participar con los comentarios que queráis. Mientras que luego os registréis en la página web, yo os tengo fichados. En un par de semanas, cuando empiece octubre, haré el sorteo y responderé a uno de vuestros comentarios, ¿eh? Diciendo, has ganado, enhorabuena, tal, tal, tal. Así que estás atentos. Venga, y recuerda que te dejo abajo el link para que le eches un vistazo al curso. ¡Hasta luego, locomixas! ¡Hasta luego, locomixas!